Bueno, aquí tenemos un partidazo entre Víctor Turpadre a la derecha, el gran Miguel de la Peña en el revés, Dani Jaume, el policía rebelde, en el revés del otro lado, y al fracaso no, pero podría haber sido un gran futbolista del Real Madrid, Nil Panielo, que proviene de San Carlos de Peralta. No tenemos ni idea del marcador, ojo, como aprieta Daniel, Nil. Hostia, pero los asociadores eran del Madrid. ¿Sí? Sí, con guarra siempre para casa. ¡No! ¡Bien! 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 Gracias. 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 La pareja llamada Danil, que no es Danil Medvedev, Dani y Nil, primer set arriba. Empieza el segundo set. Gracias. 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 Tenemos cuatro aquí y cinco iguales. tres. 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 ¡Gracias! 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 Me temo que nos vamos al siguiente partido ¡Gracias!